Tengo una pasión, una pasión que siempre me acompaña y con la que he aprendido a escuchar, a llorar, a sentir, a reír, a amar, a vivir. La ópera, una pasión sin límites que me llena día a día, una pasión en la que siempre he encontrado una respuesta, una pasión que me lo ha dado todo y que necesito y quiero compartir con todos vosotros, porque la ópera es la vida y compartida siempre es mucho mejor. Para todos los que sabéis esperar, para todos los que os habéis mantenido fieles a algo o a alguien contra viento o marea, para todos los que nunca perdéis la esperanza, esta es vuestra ópera. ¡Gracias!